Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Cajamarquina en Cusco. El día de hoy, como podrán ver en el video, estamos saliendo a un lugar muy hermoso que se llama Las Cataratas de Perón y Yoc. Bueno, estamos sábado 27 de febrero. Nos queda solo un día para terminar el mes de febrero y empezar nuevamente con marzo. Bueno, les quiero contar que salimos de la ciudad de Cusco. Como ven, estamos yendo en un día muy nublado. Prácticamente estaba agarguando. Llegamos tarde al bus que nos iba a trasladar. La verdad que ya la gente estaba un poco molesta. Fuimos un poquito tardonas. Bueno, pero quiero comentarles que disfrutamos mucho de este hermoso paisaje. Pues tuvimos que caminar demasiado porque no solamente visitamos un solo lugar, sino cuatro lugares. Pero el día de ahora solamente vamos a pasar el video de nuestra visita a Las Cataratas de Perón y Yoc. Más adelante vamos a disfrutar de otros paisajes, tales como nuestra visita a Yaitantambo, Neopiglesia, entre otros lugares que también he podido, gracias a Dios, tener la oportunidad de conocer. Vamos a ver nuestro video. Y ya saben, si les gustó el video, no olviden de darle like y suscribirse al canal. ¿De acuerdo? Para que podamos seguir subiendo más videitos. Y ya saben, si les gustó el video, no olviden de darle like y suscribirse al canal. Y ya saben, si les gustó el video, no olviden de darle like y suscribirse al canal. Y ya saben, si les gustó el video, no olviden de darle like y suscribirse al canal. campes amigos cómo están nos encontramos en un lugar de son más y vamos a visitar las cataratas de perón y yo y las ruinas de racaipata estamos más o menos casi a 3.800 a 4.000 metros sobre el nivel del mar caldita de chairo una sopita de chairo acá con nuestros amigos los guías turistas bien amigos aquí empieza la aventura de la vida para poder conocer las cataratas de perón y yo hemos tenido que caminar mucho más más o menos tres kilómetros y medio pero es una aventura increíble caminar al aire libre contemplando la naturaleza en un ambiente totalmente ventilado una tranquilidad enorme se recibimos viendo el vídeo ese ruido mire qué hermoso para eso yo quisiera hay un campamento porque nos estamos ahí estamos ¿tú juegas en uñitas? serio un amigo en el camino ¿qué juegas ahora? con nada con nada Amigos pueden escuchar el sonido del río La verdad que es un sonido demasiado relajante Se siente bien La verdad que me encanta, me encanta este tipo de lugares Espérate que mi corazón se calma Espérate Mi corazón se calma No me grabes, no me grabes No me grabes, no me grabes No me grabes cá No me grabes, no me grabes Gracias. 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 Esta aventura no tiene precio. Esperando les haya gustado este hermoso lugar. Estamos en las Catarallas de Perón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.